Sé que te confundes solo pensar Y te ves perdida en ningún lugar Triste y complicada situación de dolor Sé que las palabras no sirven más Te enojan, te angustian, te hacen llorar Esperando el tren que te haga volver al rumbo Quiero escuchar tu risa una vez más Quiero que me muestres tu felicidad Recuerda que siempre a tu lado voy a estar Cuando tu alma arces y te gritas Cuando las lágrimas caigan Y mi mundo haya te guiado Te giras Tras de verte sonreír Una vez más En tus ojos se esconde algo más Quizás algo de felicidad Quiero que recuerdes que acá estoy yo Que estoy yo Siempre que quieras reír Ahí estaré Siempre que no puedas al mundo entender Recuerda que siempre a tu lado voy a estar Cuando tu alma necesite gritar más Cuando las lágrimas caigan Y mi mundo haya dejado de girar Hasta verte sonreír No hay más Ni la entienda No hay más Tu alma necesite gritar más Todas las lágrimas caigan Y mi mundourda Y mi mundo haya dejado de girar Recuerda que siempre a tu lado voy a estar Cuando tu alma necesite gritar más Cuando las lágrimas caigan Y mi mundo haya dejado de girar Hasta verte sombrerir Recuerda que siempre a tu lado voy a estar Cuando tu alma necesite gritar más Cuando las lágrimas caían Y mi mundo haya dejado de girar Hasta verte sombrerir Una vez más 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 Gracias.